Bienvenidos nuevamente a tu sección de 5 cosas que no sabías. Durante los 80's el creador de Game of Thrones, George R.R. Martin, fue guionista de la serie de TV TV La Bella y la Bestia y La Dimensión Desconocida. Juego de Tronos recibe su nombre del primero de los 7 relatos de la saga. La serie literaria completa en realidad se llama Canción de Hielo y Fuego. Los 7 tomos son Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos, Danza de Dragones, Vientos de Invierno y Sueños de Primavera. El primer piloto que se filmó de Game of Thrones nunca ha salido al aire, porque fue tan malo que los insatisfechos ejecutivos de HBO exigieron que se reescribiera y regrabara casi toda en su totalidad. Raymond Targaryen es un personaje ciego dentro de la serie, pero el actor Peter Vaughan también es ciego en la vida real. Game of Thrones tiene el récord de ser la serie más pirateada del mundo, tanto en 2012, 2013 y 2014. Y finalmente se movió al especial. Gracias.